Además de los buenos estrenos de la semana que más nos interesaron y que comentaron dentro del programa para el Canal 11, ahora vamos a comentar todos los otros estrenos, chicos. Bueno, a lo rápidamente hay algunos que no nos apasionan, digamos, Rodrigo, es el caso, por ejemplo, de Pequeño Vampiro. 3D. Pequeño Vampiro 3D, muy importante. Una animación europea, es una coproducción Países Bajos, Alemania, Dinamarca, si mal no estoy. Escrita, dirigida y producida por un hombre llamado Richard Klaus y es la historia de un vampiro que se quedó perpetuamente en los 13 años y a su familia lo está buscando un cazador de vampiros, que es el malo de la película, y él se hace amigo de un chico que no es vampiro de la misma edad, que lo va a ayudar a superar toda esta difícil prueba. Una animación muy modesta, pero... Pues escuchándote, Rodrigo, tengo las ganas de preguntarte, Beth, ya que todavía estás con nosotros, Beth es un fan de cine de género, y hasta escribe libros casi para niños, donde Frankenstein es el héroe, o el segundo héroe, o el héroe positivo, diríamos. Bueno, tú, Pequeño Vampiro, me imagino que tus ojos brillan, ¿no? Sí, sí, a mí todas las cosas frikis de género, de horror, ciencia ficción, fantasía, me chiflan, pero además cuando se entrecruzan con el género infantil, puede ser una porquería vomitiva o puede ser muy bueno. Entonces yo, por lo menos, las palabras Pequeño Vampiro sí pican mi curiosidad para ir con... Sí, me suena tentador llevar a mis hijas. Bueno, nos contarás entonces, ¿eh? Vamos a hacer intercambios de tweets para saber... Bueno, Alonso, otro estreno hay. Hablamos de una gran película mexicana en el programa, que es La Región Salvaje. Hay otro estreno mexicano esta semana. No sé si es tan importante. Es la prima, Alonso. Pues, si usted ha visto el tráiler, sabrá que no. Ya está con el póster. No, el póster, ya te dice tantas cosas tan terribles, pero pues La Prima es una película dirigida... Y el director también te dice mucho porque viene de la mano de Víctor Ugalde, que tiene en su carrera un clásico del cine nacional llamado La Lechería de Zacarías. Sí, es un albur. Y bueno, imagínense el nivel de película. Uno pensaría que como está escrita por Vicente Leñero, tiene algo interesante, pero no es la historia de una mujer guanajuatense que se casa con un hombre. Nunca sabemos muy bien por qué, pero aparentemente por dinero. Y entonces una amiga suya... Lo ama, lo ama. Sí, lo ama. Bueno, cree que lo ama. No, no... Cree, Alonso. El guión necesita que lo ame. Sí, más bien va por allá. Pero bueno, entonces esta mujer interpretada por Natasha Eska se casa con Jesús Ochoa y entonces una amiga suya interpretada por Isabel Maddow le mete esta idea de tener un amante para que pueda ser ella más feliz con su matrimonio. Y bueno, a partir de ahí viene una serie de enredos, sobre todo cuando entra Mark Thatcher, que interpreta al primo del personaje de Natasha Eska y viene una bonita trama de incesto. No, yo me quedé totalmente impresionado de que Víctor Ugalde, que fue o es, no sé, un portavoz de la profesión mexicana agudo, pertinente, tremendamente exigente, haga un cine así. Me sorprendió. ¿Ustedes cómo recibieron una comedia así? Es que ese es el asunto, que quiere ser una comedia, pero no, ni siquiera, no hay ni un hilito de risa en ningún momento. Y entonces como que pierde totalmente su cometido, tiene como una mezcla como de sexy comedia y nada más. Es bastante vulgar. Muy vulgar, muy vulgar y también tiene una serie de ocurrencias bastante incoherentes. De pronto sale, está lloviendo y de pronto hay un efecto de agua que sale en cascada de un coche. Son cosas así, son como trucos. Que no sabes qué pensar, o sea, llega un punto en el que ya no sabes qué había detrás de la mente de quien lo hizo y sobre todo del grupo de personas que se requiere como para hacer cualquier película, que nadie haya dicho, quizá esto no, o quizá esto mejor lo dejamos para la otra. Y sobre todo, hablando de la mente detrás de quien hizo esto, que el guión vaya firmado por Vicente Leñero, es un dramaturgo importantísimo en el país, como que uno se imagina otra cosa, a pesar de que él nunca había trabajado comedia, ¿no? Y este guión obviamente está trabajado sobre algo que quién sabe qué fue, porque sí, el humor es muy, muy básico, ni siquiera, ahora que decías lo de la cascada, los mismos sonidos de la película, ¿no? Porque el soundtrack te va diciendo cuándo te tienes que reír, te pone como flautines, como si fueran... Es una reinterpretación de una novela que se llama El Primo Basilio, en donde es una mujer que sufre después de que tiene un amante. ¿Una novela de Leñero? No, es una novela del mismo autor del Crimen del Padre Amaro, portugués, no recuerdo su nombre. Pero en ese tiempo obviamente ella sufre porque la culpa le corrió, ¿no?, después de que engañó a su marido, pero aquí en esta reinterpretación quiso ser feminista, y darle como un giro y ofrecerle felicidad a la mujer, pero es todo lo contrario. Yo diferiría mucho en ese aspecto, en el de que es sorprendente que Víctor Ugalde haga esto, y también de Leñero, porque Leñero nos había dado uno de los grandes retratos cinematográficos del habla mexicana, que es el Callejón de los Milagros. Yo creo que pocas películas han captado el albur como esa, sin ser una película, una sexy comedia, una cosa por el estilo. Yo creo que lo hizo de manera muy brillante. Entonces, eso no me sorprende tanto. Lo que sí sorprende es que Leñero haya hecho una sexy comedia tal cual, porque eso es lo que es la película. Entonces, en ese sentido, tampoco me sorprende, porque insisto, como fan de La Lechería de Zacarías... Era su interés. Porque te representaron. Como gran admirador de esa película, ves todos los patrones del cine sexy comedias en la prima, o sea, hay tomas de nalgas, o sea, realmente la cámara se enfoca en ver... Pero con hipocresía, además, el seno no se ve plenamente cuando ahora... Perdón, pero eso es hipocresía. Claro, claro. Entonces, es una película. No vamos a pasar tres horas sobre la prima. ¡Claro sí!